Técnicos en Administración de Negocios, Gestión Bancaria o Recursos Humanos son solo algunos de los cursos que usted puede optar para capacitarse en el programa de educación continua que ofrece la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Este programa contabiliza más de mil estudiantes graduados y busca capacitar tanto a empresas como a personas en distintos temas de negocios que les permitan satisfacer las demandas reales del mercado. El primero de ellos se compone de personas que han terminado sus estudios secundarios pero que no han tenido la oportunidad para tener una formación universitaria. Desde esta perspectiva los técnicos en Administración de Negocios les brindan las posibilidades de capacitación y que a su vez les permite tener un mejor desempeño en su trabajo y por ende tener acceso a posibilidades de trabajar en diferentes instituciones con mejores niveles de salario. Desarrollar habilidades en el área financiera y de negocios fue lo que llevó a Sugei Sánchez y Alejandra Varela a formar parte de estos cursos con el fin de mejorar sus habilidades y tener mejores oportunidades laborales. La idea de llevar el técnico fue para encontrar un mejor empleo y en ese momento me costó mucho ingresar por la cuestión del horario pero cuando me di cuenta que los programas eran sábados no lo pensé y ya al finalizar al poco tiempo logré encontrar un nuevo trabajo. He logrado aprender cosas que jamás imaginé, he logrado dar de mí cosas que no creí que fuera a dar, que no imaginé que pudiera hacer. Es un curso muy completo, muy interesante. Los cursos técnicos que ofrece este programa son Administración Bancaria, Administración Financiera, Auditoría en Sistemas de Información, Recursos Humanos, Mercadeo y Ventas, Administración de Empresas, Gestión de Compras y Auditoría Financiera. Todas las carreras técnicas están reconocidas por el servicio civil, además de posibilidades de becas si el estudiante lo requiere. La duración del programa tiene un aproximado de un año y el precio es de 105.000 colones por módulo. La matrícula se realiza durante este mes de enero y en junio de 2015 hasta agotar los cupos.